Si esto se ha salido al aire es porque está viento en popa la sorpresa, el nuevo viaje que vamos a tener. Y si quieren saber de qué se trata, aquí comienza. Estoy nervioso a mi corazón. El diario de Gaby. ¿Pero el vuelo directo a California? No, es Miami. Nos salió más barato ir a Miami, de Miami, California. Por si acaso mi pasaporte es nuevo, el que recién hice. Renovar. De nuevo, mi visa está en el otro pasaporte, mamá. Bueno, en este momento nos vamos a buscar mi visa. Yo sé que debe estar en algún lugarcito de mi casa. Si no, ya le vamos a buscar una solución. Porque si no encuentro, Gabriela no viaja. Tú no viajarás. Yo de hecho ya compré mi pasaje. Adiós chicos, nos vemos en California. Eso sonó bonito, no cortes aún, ¿ok? Ahora sí, adiós. Llegar hasta acá siempre lleva un proceso. Entre la documentación y ahora por todo el tema del COVID. Que implica tener un carné de vacunación. Y obviamente hacerse una prueba de COVID antes de salir del país. Ya pagué, amor. Gracias. Gracias. Gracias, mamá. Sí, avanza. Gracias. ¿Qué hacemos? Confianza, confianza, mucha fe, positivismo. Pero lo importante es ser positivo y no dar positivo. Oye, pero es que hasta el día de hoy, desde que comenzó el COVID, ya hemos estado así, así amagando. Amagando. Sí, son todos los que están. Sí, así. Ya entendieron que no nos dio. Como Mohamed Ali, así. Ya lo entendí, de verdad. Y imagínate que esta vez no podamos amagar. No, no, no va a pasar, no, Dios. Se cumplen las cosas que nos dicen. No va a pasar. Vamos a salir muy bien de todo esto. Y Oriana tendrá su encuentro con nosotros. Ahí nos vemos, Oriana. Así que prepárate. Ay, pero no traer a Isabel, no hay que ir a dejarlo. No, mentira. Ya estamos casi empezando a listarnos. Casi empezando a listarnos. Siempre hacemos todo bajo presión en la última hora. Es donde se toman mejores decisiones. Viste que cuando uno está estresado siempre toma la mejor decisión. Pues este momento es ese. Pasé a despedirme de las ladies. Sé que el salón estará en buenas manos. ¿Ya me voy? ¿Me vas? ¿Ya me voy? ¿Sí, ya? Hola. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Otra vez. Te quedé mucho. Ya. Ya te cuidas. Te encargo mucho. No tienen que acompañar. Chao. Las chicas no quieren que me vayan. Ay, Dios mío. Me hizo calor. Hay que correr. Hoy no te veníamos para nada. El momento más difícil, despedirme de mis bebés. Porque sé que ellas se mueren de ganas por venir. Tommy. Uno, dos y tres. ¿Qué? Ya. ¿Qué quieren que les traiga? Juguete de Elsa. Juguete de Elsa. ¿Qué? De Elsa. De Elsa. ¿Cualquier cosa de Elsa? Esas de cucharas. Ok. Cucharas de Elsa. Cucharas de Elsa. Venga, siguiente, niña. ¿Qué? Permiso. Ya tú pediste. Deja, niño. Quiere cortar la cabra. Y ya sé qué quieres. ¿Qué? Algo de Disney. Sí. ¿Qué? ¿Orejas? Sí. Rápido, amor. Claro, un juguete. ¿Un juguete? ¿Qué? ¿Me encantó? Sí. Ay, me encantó. Ok. Me encantó tendrás. ¿Qué quiere usted, mi amor? ¿Qué quiere usted que te compre? ¿Qué quiere que te compre? ¿Una pelota? No, no te voy a dar esto. ¿Qué quiere que te compre? Oriana. No sé si ellos se las vuelen, pero en el momento menos oportuno, llamó Oriana. Y yo decía, no puede ser. ¿Qué hago? Si no le contesto, va a sospechar algo. Y si le contesto, me va a preguntar qué hace. Si no voy a saber qué decirle. Hola. Ya me asustaste. Hola, Adil. La bruja. Ay, no, no, no. Todo una Oriana. Ay, no. Lo que Oriana no sabía era que yo venía tanteándole hace una semana atrás de cómo estaba el clima, cuántas horas de diferencia había, qué iba a hacer para su cumpleaños. Oye, ¿y qué tan frío hace nieve? ¿Dónde estaba nevando? No me acuerdo dónde dijeron que estaba. ¿No? No. La primera vez que vamos a conocer estos lugares primermundistas. Estos lugares que solo los vemos en películas de acción de Hollywood y de verdad que es muy lindo, ¿no? Voy a aprovechar para ir a un casting, quién sabe que esté en una serie de Netflix o tal vez en una película. Podría ser el próximo superhéroe de Marvel. Superhéroe. Podría ser el chico percebe la película. Chico percebe la película, amor. Chico percebe la película. Y de la gente. La gente. La belleza de la gente. Y mi marido. Es marido en el aniversario de USA. El aniversario de... ... ... ... ... ... 14 y 5. Favoritos. Mirá, estamos llevando pues a un aisladito que nos va a acompañar en este viaje. Llevar y cuando me pagas el pasaje. ¿Qué atrevido? ¿Te juro? ¿Quién está pagando pues? No, el tuyo. Cada uno nos está pagando su pasaje ya atrevido. Sé que todos hicieron esta pregunta en redes sociales. ¿Por qué vino Baby Mendel? Y él... ¿Por qué vino? No, es mentira. No, vino porque... La verdad era que él me había contado que tenía el plan de irse a Nueva York. Y cuando yo le dije que yo quería irme donde Oriana, que era California. Él me dijo, pero vamos. Coincidimos y lo más importante a todo esto y la buena noticia es que es el único que sabe inglés. Buen viaje a todos. Acaso estamos mirando. Buen viaje, me deseo. Buen viaje, me deseo. Te voy a engañar, amor, ¿ok? Te voy a engañar. Por favor, hija, pensalo, ¿ok? Pensalo. Pensalo, podemos ser felices, amor. Por favor, no me dejes, ¿sí? Por favor, te lo pido. No, amor, no me dejes. Estoy embarazado, amor. No vamos a tocar el tema porque todos estamos avergonzados en ese momento. Ay, no, terrible. Pero lo peor es decir que estaba embarazado. Agua. Vete en pocas horas, Oriana. Voy por ti. Y yo vuelto. Ay, no, no, que ver. Y tú también. Estoy muy emocionado porque veía a Oriana. Uy, sí se anotó. No, es que es muy tarde. Tienen que ser muy tarde. Estamos con sueño. La primera parada, Miami. Es nuestra primera escala. Miren, como si estuviéramos 50. Bueno, va a ser una pequeña parada de Miami. Me hubiera querido quedar porque a mí me encanta. Pero no, nos vamos directamente. ¿Tienes mucho Miami? Me encanta. Sí. It's okay. Okay, estamos alright. Como Marquina cuando le preguntan. Su nombre es Carlos Marquina. Te juro cuando le responden. Aquí todo lo que voy a hablar es Bolivia. ¿De dónde estás? Le preguntan. Estados Unidos. Estados Unidos. Ay, no, 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 no. Estamos en la planificación. Disneyland Park. A 20 minutos de la Casa Oriana. Lograremos encontrar los tickets. Oye, pero ¿por qué estamos buscando un Disney a 20 minutos de Oriana? Gabriela tiene la respuesta. Porque justo Oriana, claro, como siempre cuenta todo, me dijo, voy a ir a Disney. Yo le digo, ah, ¿pero a qué Disney está yendo yo? Inteligente. Y me dice, no, estoy yendo a ver que está aquí nomás cerca de mi casa unos 20 minutos. Entonces, información para mí. Vamos. Vamos. Bien. Vale, vamos. Yo estoy cocido con el 5-6-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-7-8-7-8-7-7-7-8. viendo partidos de fútbol, allá, que hace amor, jugando tetris, no dormí nada, así que yo creo que si quiero rendir en Los Ángeles, dormir un poco, si no una media horita, media horita. Ya llegamos, estamos en California. En un ratito más les cuento cuál es el plan. ¡Oh, my God! Yo empecé a subir fotos. Cuando los sueños de todos los niños se hacen realidad, y les voy a mostrar a mi compañera de aventuras, Geraldine. Sí, compañera. ¡Wow, qué pintura su pelo! ¿Es el parqueo, no? ¿Cuál es este? Está bien. Juntos importantes, alquilar un auto. Y sobre todo, tener un chip para comunicarse acá. Yo quería un Ron Roberts. ¿Esta Nissan, no es? ¿O esta? No, esta está fea. Esta es la Nissan. La Nissan puede ser Choco. A ver, ¿Clarito será? Sí. Puedes cualquier carriera en tu zona, y vete. Mira, cualquier carro en tu zona, y vete. Bueno. ¡Ay, qué nervios! Estoy lista. Mira, ahí tiene para subirse. Uy, tiene que hecho, y van de atrás. Fue la primera experiencia que tuve manejando en un lugar con seis carriles juntos. O sea, dije, no, es mi momento. Ahora tengo que ser una mujer independiente. No necesito a nadie para ir a un carril de seis. Además, he jugado mucho GTA. ¿Qué puede salir mal? ¿Es idéntico al juego? ¡Ay, estoy emocionada! ¡Ahora sí que estoy con el auto! ¡Ahora sí que estoy con el auto! ¿Qué irá a decir? ¿Qué irá a hacer? No estoy nerviosa. O sea, ¿quién se te ocurre llegar a Los Ángeles, comprar boletos para Disney, rentar un carro? ¡Te juro! Estoy intentando entenderlo. Mira ese auto. Bueno, se está complicando el tema del internet. Eso sabía. Y se necesita internet para la sorpresa. Sí, ¿qué hacemos? Era comprar ahí. O sea, en el peor de casos volvemos y compramos ahí, digamos. Entre tanta preocupación porque no encontrábamos el chip, Baby iba muy relajado comprándose lotería. Iba apostando. Lo bueno de todo esto es que por lo menos el chico tiene suerte. ¿Qué pasó? Llegamos a Estados Unidos, me compré un ticket. ¿Un ticket de estos? De lotería y me dan 100 dólares. ¡Sí, hola! ¡Buenos días! ¡Oh, muchas gracias! ¡Oh, Dios mío! Es increíble, ¿no? ¡Sí, es genial! ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, m*****! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos días! Oye, la vida nos sonríe. ¡La vida nos sonríe! Ahora busquemos un maldito chip para llegar a Disney y sorprender a Oriana. ¡Pueblerino eres! ¿Qué te pasa? ¡Perdidos en Los Ángeles, muchachos! ¡Perdidos! 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 ¡A la señora preguntarle cómo está! ¡Good afternoon! ¿Es español? ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, sí! Queremos saber si no sabes dónde podemos comprar un SIM de teléfono. ¿SIM de teléfono? Sí, para tener internet. Una hora, perdíme. ¡Ay, vine con tres cosas! ¿Sí? ¿Consiguió? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, lo dejé para ahí! ¿Ya está? ¿Listo? ¡Sí! ¡No me importa! A ver. Son tres, compré tres. ¡Oh, Dios mío! De 30 GB. ¿En serio? Sí. ¿Y esto cuánto dura? Un mes, ilimitado. ¿En serio? No necesitamos plan, son 30 GB, ilimitados. Después de pasar a los 30 GB, se baja a 2 GB, digamos, ¿no? Ahora sí, cambiamos la actitud, cambiamos la actitud. Nos hemos atrasado un poco en una tontería, pero ya está, ya está, ya está. Vamos, vamos. ¿Sabían que en Bolivia ahorita ya son las 9 de la noche casi? Sí. ¡Vamos! Ahora sí ya tenemos un mapa. Un mapa de verdad. Eso es. Ya no es la situación. ¡Mira qué hermoso! Como el GTA. ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Vamos! 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 Mira, aparece un policía de juguete. O sea, también, de... ¿lo ven? Mira, ve. Uy, aquí los policías me dan miedo. Igual tenemos que ver dónde nos vamos a quedar. ¡Ay, no! Son importantes estos. ¿Por qué? ¡Claro! Porque los están escoltando. ¿Te imaginas que hay un jugador? En dos kilómetros, toma la salida para incorporarte a los presos. Son muy importantes. No es tan importante. California. Es un lugar plato. Y te llevas un bus para el maestro. Pero no para el parque de Avenger. El parque de Avenger está en el otro lado. Disneyland está en el otro lado. Y vas a pasar un camino para llegar a los dos. Ah, ok, ok. ¡Claro! ¡Gracias! Nos estábamos comiendo el tiempo. A estas alturas, no dábamos por el lugar. Nos habíamos perdido completamente. No quedaba de otra. Teníamos que llamar a Bernardo. Bernardo, ¿estás con Oriana? No, no. Estoy yendo a recogerla ahorita. Ya, escúchame. Necesito que sepas algo con mucho silencio. Hemos intentado encontrarla en el parque. Pero estamos súper perdidos. Porque estamos aquí en Los Ángeles. ¿En serio? ¡Sí! ¿Es una sorpresa? Sí, es una sorpresa. Pero nunca encontramos. Así que nos rendimos y dijimos... Bueno, vamos a avisar a la Bernardo. Si no, nunca vamos a lograr nada. O sea que... ¿Dónde están ahorita? Ahorita estamos en los parqueos. Te mando ubicación. Está cerrado este parqueo. Está cerrado el parqueo. ¿Dónde? Estoy y estoy en el parqueo, Lot. Está por todos lados. No puedo creer. Sí, te lo juro. Oye, va a morir Ori. ¡Bernardo! ¡Bernardo! Subite, Bernardito. No, camina, camina. ¡Prum! ¡La orilla! Ah, ya, le abro la puerta. Claro. Ya. Ya. Estacionate detrás de este blanco. ¿Y ver va a estar ahí o no? Ya. ¿Entonces empiezas ahorita? Ahorita también. Ya. ¡Ay, madre! ¡Qué alegrada! Oye, fíjate que sale bien. ¡Ya está, Oriana! ¡Miga, amiga! ¡Ya me estoy despidiendo! ¡Hagamos el like! ¡Hagamos, hagamos! ¿Ahora sí me ven? Un poco tarde, ¿no? Un poco tarde. Creo que ya es demasiado tarde. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a una persona que está hoy de cumpleaños. Y todos ya saben. Ahora vamos a ver si se conecta. Porque en teoría estaba... Un solicitud para entrar. Oriana, si está ahí, por favor, escriba algo en el chat. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí. La verdad es que un cumpleaños sin igual. Nunca había pasado mi cumpleaños en Disney. ¡Nunca en la vida! Bueno, ya es que por lo menos conoce. Yo no conozco. Pronto, amiga. Pronto, amiga. Cuando vengas a visitar, me vamos a ir con nuestra guía turística, Yali. Sí. Oye, ¿conoces qué? ¿Qué? ¿Conoces bien? Uff, sí. Amiguita. Aquí estamos. Bueno, yo tengo... ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué dice? Oye, la gente le estaba diciendo que también es cumpleaños de Shakira. De Shakira y Piqué. Ah, ¿en serio? Claro. ¿Claro? Claro. Hoy, hoy somos del mismo signo. Ori, le quiero contar que también estoy con alguien, amigos aquí especiales para usted. ¿En serio? Claro, y le vamos a cantar. ¿Qué? No, cierren los ojos, pero ahorita les voy a enfocar. ¿Están listos? Sí, ya. Tienen que cerrar los ojos. Ya, vengan. Vamos a cantarlo al mismo tiempo. Espere, en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Puedo? ¿Puedo bajar, por favor? ¡Pues! ¡Me la crees! ¡Me la crees! ¡Feliz flan! Lo primero es que no podía creerlo porque estaba disfrutando del día mientras avanzaba, las felicitaciones, los juegos, el parque donde estaba. Entonces fue como que me agarró súper de imprevisto y era como que no nos podía creerlo. Justo el año pasado era como que intentamos planificar mi cumpleaños. No era el plan de Disneyland ni nada sino que queríamos pasarla en Miami y cruceros y yate y chicas y bikini. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, no se concretó nada y bueno yo dije bueno las cosas pasan por algo. Yo creo que va a haber la oportunidad, el tiempo y como que el momento está exacto para poder vernos. Pero esto superó todo. ¡Ay no! ¡Arioli me voy a saber! ¿Qué haces con un pincho ahí? ¡Este ni nada en serio! ¡Feliz cumpleaños Sori! ¡Ay Dios! Y bueno ¡No nos vamos defiendo de la gente y bueno hay muchos mensajes de Felicitaciones Partianas, y bueno en este momento sé que están andando, ¿no si están en shock? ¡Uyame mi небa! Luego les contamos ¿Qué fue lo que pasó? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Oriana Happy birthday to you Amiga Chau chau, nos vemos, después le contamos todos los detalles Chau 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 Sonido Sonido de espantada ¡Pareja televisiva! ¡Pareja televisiva! ¡Maldita! ¡Hoy 33 años! ¡Oye, bien! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Bernardo gritó más coreana, ¿no es? Te paso la dirección para el... Para que no se pierdan de nuevo Por favor, no Ya mira, ¿qué te dije? ¡Pareja la peluquería! ¡Estaba nerviosa! Bueno, nos vinimos... ¿Qué es? Lo siento por las trasnochadas Sí, estamos tras, trasnochadas Estamos muy, muy opas Un poco despeinados Un poco despeinados ¡Soy guapo! ¡Lo sé! ¡Las mujeres se calientan! Oye Bueno, obviamente Las dejamos a solas A las amiguis Se fueron por sus propios medios Y creo que dimos con el lugar Estoy acá con Baby Él me trajo ¡Puso un gringo! ¡Puso un gringo! ¡Puso un gringo! ¡Vamos a sacar cartas! ¡Qué emocionante! Pero no él se encuentra Tres años que no se veían Es como que yo te dejé de ver tres años La verdad que yo no te extrañaría Pero yo creo que si llegara a pasar Podría ser que sí Pero ponte a pensar Ponte en su lugar Ponte en sus zapatos Nosotros somos buenos amigos Déjame de ver ¿Me extrañarías? ¿Me recibirías así? ¿Llorarías como Goriana lloró? No creo ¿Por qué? Porque tú eres un insensible ¿Por qué? Porque tú eres un sabandija Eso es lo que eres ¿Te das cuenta que eso es Una auto reflexión De un psicólogo Que dice las cosas Que está haciendo mal en su vida? Te lo dejo ahí Solamente eso Ya nos dejamos de ver Tres años A ver qué pasa Ya pues Ya listo No pues después del viaje Ya te dejé Baby Qué asco de chistes Pero Goriana No sé pues yo dónde es Pero vengan pues Mira de bonito Parece las películas Estoy en una película ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga venga película Venga venga Baila igual Baila igual que Cone no? Baila igual a Cone Baila igual a Cone A tu pareja Ay si el otro día estaba haciendo baile mono Baile mono Iba a ir de pasta para allá Oye preguntaste si sirven las entradas Sí Dice que la puede cancelar No, yo me imagino que sí. Lo esperamos a ver. Nosotros queríamos ver. Yo me imagino que sí. Ya vos, ¿quién empieza? Ok. Alexa, off. Ok, ¿prende? Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday, Lola Nuri. Happy birthday to you. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. 22. 12. Gracias. El Coco, deja de mirarlo. El Coco, ¿eh? Qué cruyón, Goku. Oh, qué gracia. Happy birthday. Happy birthday. Qué bien pronunciado, señor. Te juro. Qué rico. ¿Cómo hacemos? Happy birthday. Gracias, Jackie. Y lo haces bien. Y lo dije a mi compañera de hoy. Gracias. Cuidado por la computadora. Ya va a ser desatis. Oye, ¿hacemos home tours? Home tours. Hoy sigue. Sí, vamos a hacerlo cuando llegue nadie. Lo vamos a hacer mañana en la luz del día. Claro. Pero ya de entrada quiero decirte, Oriana, que es muy acogedora. Tu casita. Es muy hogareña. Gracias, gracias. Mira, ya se durmió. Estamos trasnochados, ¿no? Dos trasnochados tenemos encima. Oh, papi. Mira ese baby. ¿Tienes mamadera para el baby? Yeah. Oye, qué gusto. Mira sus dibujitos que hace. ¿Cómo dibujitos son de los artistas tíos de Bernardo? Los tres chiflados abstractos, mira, en versión abstracta. Ella es una pariente de Bernardo, ¿no? No. No dibujo nomás. Oye, qué hora será en Bolivia, ¿no? Una y diez. Una y diez. Pues ya ahorita ya debía estar yo en caminita. Pero son casi me pegaron. Oye, ¿qué te da sorpresa, Oriana? Morí. No, de la mañana recién, ¿no? ¿Vas a caer? No, no, no sigo. Todavía sigo. ¿Qué? Yo pensé que te dolía un poco, la verdad. Eh, no, para nada. Para nada, para nada. Cero, cero. Es que yo juré que cuando me dijeron, tapate los ojos. Iban a estar con mis hermanas, con mi mamá. Sí, ¿no? Claro, con los chicos, con los niños. Y que ya está acomodando la toma, digamos. Ajá, la toma para que, eh, vengan chicos, eh. O los sapos, digamos, ¿no? Ese que él, Ian. Cuando te apunté con la luz, todavía no me viste, pues, ¿no? No. ¿Viste una luz? ¿Qué mierda qué es esto? ¿Policía? ¿Policía, te viste? ¡Policía, no! Nos levantamos muy temprano y fuimos a festejar el primer día de cumpleaños de Oriana. Me alegro mucho. Ay, no. Oye, no, lo que era, era Melisa, mi hermana. ¿Qué más era la que me molestaba? ¿Qué hora, qué hora? Ellas, creo. O sea, ellas tres, así. Ah, Ricardo, igual. Así, pues, Dios mío. Ericka era, ya, pues, estamos aquí esperando. Le dijo, vamos a hacer un vivo. Y era, mi hermana. Y era, oye, tengo que dormir. Me apura, te vas a hacer un vivo. Y yo, espera, espera, ¿qué horas hay allá? Yo, sí, supone. Vamos asustadas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Voy a tirar rápido de ropa. Qué mala, voy a tirar a mí. ¿La fue cita o no? No, gracias, Hermesh. Hermesh. Oye, buscarnos un casting, lo presentaremos a Baby. ¿Te juro, no? Claro. Hoy salimos de entrar en un casting. Hoy juguemos, ¿Quién encuentra al famoso? El primero que encuentra un famoso, gana. En el Paseo de la Fama están las famosas tiktokers, unas que bailan. Yo debo conocer a muchas. Ya las encontré. Uy, Baby va a llorar. Ay, no. Qué buen chiste. Tan bonita. El amigo Ñoñales. Ya, todo esto sigue subiendo nuestras entradas a Disney, pero ya las perdimos. Oye, según Yankee dijo que hablemos. Llamemos para ver qué onda y se nos cambian para el domingo. ¿O es diferente el precio? The Magic Experience. ¿Verdad? Te dije, ¿no? Tiktok nunca te miende. Nunca. Es que dicen, chicos, se vayan a vivir muy tristes porque ellos no suponen que uno se vaya triste de Disney. ¿Sí o no? Sino que tratan de hacerte de vivir la experiencia de Disney. Claro, por eso, este, por ejemplo, las filas, las tratan de hacer, por ejemplo, un poco más, no, no cortas, pero es como que hay cosas para que vayas viendo y no te aburras en el camino, digamos, para las atracciones. ¿Qué? ¿Qué? Disney. Como un esponja, pero no. La imaginación. ¡Gala p*** que un esponja! Es que no tiene idea de que hablamos. Sí, sí, sí. ¿No, no, no, no? No, no, no sabe. ¡Ay, chamba! ¿Has visto esto de la mañana? Dile algo. Ve a tu amiga. Está trabajando, y... ¿Es que no puede venir a trabajar aquí, caramba? Dile. Dile. O le dice algo o lo mato a él. Voy a ahorcarlo Oriana, voy a ahorcarlo Maldito Oye por el lado que veas no es lindo Creo que el destino quiere que yo maneje Mira esta mi licencia en serio Me lo habré dejado me voy a dar la vuelta Juega Que perjuicio Subís y vos vas a ir otra vez Oye si nos queremos para el Super Bowl chicos Super Bowl Super que? Super Bowl Super Bowl Por que aprendiste a hacer asi? Desde que vino Imar Bueno la serie Artistas que van a estar en el Super Bowl 2022 Eminem Snoop Duck Dr. Dre Tres Tres Dos Gané Yo soy Super Bowl Yo soy Super Bowl Super Bowl Quienes van a jugar en el Super Bowl? Los Sahares de Minnesota y Indiana Indiana Massachusetts Indiana Massachusetts Hahahaha Hahahaha TINY 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 Hi TIN Object TINO TINY 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 Deina ¡Machi! ¡Ay no no no! ¡¿Qué te gusta?! ¡¿Qué te gusta?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chapa! 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 ¡Eso! 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 ¿Te duele el cuello o qué? ¿Ah? ¿Te duele el cuello? ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mathalina! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Chulada! ¡Así! ¡No! ¡No! ¿Ahí estás? ¿Ahí estás? ¡Me quiero sacar! ¿Y por qué no te sacas para atrás? ¡No! ¡Mira cómo se hace su chamarra! ¡No entiendo! ¡Mira! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ya veo que se está aficiando! ¡Mira a Shaggy! Bueno, hay que decirles que... ¡Nos pasamos! ¿Qué pasó ahí? Shaggy... ¡Igualito a Shaggy! ¡Mira a Shaggy! ¡Mira a Shaggy! ¡Mira a Shaggy! Ya estábamos... ¿A cuántos? ¿Cuatro minutos, no? ¡Ocho! 8, pero lo bueno es que ya encontraste, ya encontraste, ya encontraste, muy malo, pero la canción está buena, si señor, para hacerte suerte, se disfrutaron la suerte, esto es solo el comienzo de nuestro paso por Estados Unidos, lo que se viene está, para continuar esta aventura, teníamos que hacer nuestra primera parada en Universal Studio, no sé si se pronuncia así, pero bueno, la emoción de llegar a este lugar, era para mí, la mejor, y ahora si no puede fallar, si no, vamos a estar dando vueltas todo el día, pero derecha, es que aquí te confundes un carril, ¡ay no! ¡Aquí tenéis ya ver para ganar, esta baja! ¡Lo logramos! ¡Universal City! ¡ wurdenaday! No, me quieres morir, hay que tocar un programa deAST! ¡No, regrese! En mi ignorancia, bueno paseística o no sé cómo se dice, turística, yo confundí el camino del boulevard con que ya habíamos llegado y no, había sido solo el comienzo, imagínense lo grande que era ese lugar. Este debe ser el boulevard. Es bonito. No, no deja bailar. Le gusta Disney, ¿cómo se nota que le gusta Disney? Universal. Yo estoy más así. Bueno, Universal. Universal. Bueno, Disney es. Bubba Gump. Bubba Gump. ¿Qué Bubba Gump? El negocio de Forest. De Forest Gump. ¿Verdad? Claro. De la película. ¿De verdad? Claro. ¿Qué te creo? Bubba Gump. Bueno, si usted al igual que yo y los chicos no entendimos qué era lo que decía Carlos, porque sí de la película, pero creo que no le presté mucha atención. Pero como es la película favorita de Carlos Marquina, me imagino que por eso reconoció el lugar de camarones. Y como teníamos el único barco, camarones Bubba Gump tuvo éxito. Camarones, sopa de camarones. Sopa de camarones, ají de camarones. Camarero de sin camarón. Camarero de sin caramela. Camarero, caramelo Camarero desencaramela Uy no, que difícil Camarero desencamaronamelo A ver otra vez, va, va Camarero desencaramelo Ay a ver, por qué digo caramelo Camarero Camarero Me fue la s*** Ustedes lo harán mejor Espera la última oportunidad Camarero desencaramelo Ay no, dígalo Vamos, sigamos Por ustedes, Marilín Morro Hola, fotos ¿Qué pasó? Venga, aquí es Ya, ahorita te voy a mandar videos Agarra tu celular, ¿ya? Te voy a mandar videos Mira mi vida, te amo Chao Chao, Noni Chao En cuanto vi ese letrero Dije, wow, ese es el mejor viaje de la life O sea, no se imaginan lo que es llegar al mundo de los Simpsons Solo quería encontrar a Homero Muy bueno, perfecto Bellísimo Buen trabajo Thompson No, gracias No, gracias No, gracias Dale, hazte la mar de boomerall Nada, pareciste en el Gorgorix Atrás, así Mira, no, Gabriela te mueres Mira, 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 tiene que ser esa foto Esa foto así, tal cual Buena, buena Buena, buena Me la voy a copiar Me la voy a copiar Buena, buena Para Bolivia Buena 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 Cuidado 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 Oriana Oriana Se trancó Se trancó ¿Qué fuiste? ¿Qué? Soloriana Se puede trancar en un palito No puede ser No puede ser No, no, no puede salir Salí, salí Escapa Escapa Ay, qué buena Mi sueño de la vida Mi sueño de la vida La mi dona Sí, sí Oh, Dios Es la gran dona Victoria Victoria o foto Yo sé lo que me van a preguntar Si esa dona realmente era deliciosa Y Me arrepentí por no haberme traído Pero obviamente no iba a durar tantos días de viaje Y se iba a pregar No daba ni para traerle a alguien para que pruebe Pero que estaban buenísimas Estaban buenísimas Solo vine para esto, eh Bien La semejante dona ¿Qué tal es la dona? Rica, no? Mmm, maliciosa Uy, no, esa sabe brutal, no? Mmm ¿Cómo vamos de empezar? Mirá ya, Gabriela está muy emocionada Ay, no, 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 no Quiero comer, tengo hambre Quiero ir a hacer una cosa ¿Come un acróstico o no? Sí, obvio Vamos Ya pasa Ya pasa Vamos A ver Entren, entren, entren Yo estaba como niña en parque de diversiones Ay, no Quería todo ¿Qué significa el dibujo? Aquí se sentó en el piso En el capítulo número 83 ¡Mira de bonito! Sí, dijo ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Oye, pero hay que decirlo Estamos teniendo problemas serios con el idioma Acá, Gabriela intentó pedirme un pancito Y me llegó esto Y no creo que yo haya sido el problema Estaba súper bien pronunciado Dije, hey, hey, hey Hey, hey ¿Quién entiende qué es hey, hey? Ok, o sea 100 Creo que dije En celede En celede En celede En celede Y no dije Hey, hey No entiendo No sé cómo es Pero no contaba con la astucia de mi buen amigo El light Baby light Y le mandó Y le está mandando su César Y bueno, yo la cangreburger pues, ¿no? Cangreburger Croft y hamburguesa Ah, la croft y hamburguesa Que croft y hamburguesa Pero mi amiga Stan, mi comadre querida Que me va a invitar su panchito, ¿no? No, no creo que se olvide No No Oye, oye Oye Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Llegamos Al mundo de Harry Potter Hay muchos potercitos por acá Una de las atracciones principales del parque Era Harry Potter El mundo de Harry Potter era repleto Toda la gente empezó a subir, hacía cola y demás Por suerte no estaba tan lleno a la hora que fuimos nosotros Y pudimos disfrutar No sé No sé a qué hay que prepararnos chicos No sé lo que nos espera No sé lo que nos espera Es una mezcla entre la realidad y la realidad virtual No sabes en qué momento es lo real Por si acaso alzas los pies para no chocar en el piso No sé, te vuelves loco Tienen que estar ahí para vivir ese momento Oye, no Demasiado bueno Es una fusión De realidad virtual Con objetos reales Una mezcla de todo Vamos, vamos Tremendo Tremendo Bueno, les deseo suerte chicas Todo lo mejor Te da una bien voz de suerte Se me va a caer ¡Ay, Dios mío! Ah, no, no, no Mirá, no, no, no No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Alright! ¡Bien! ¡Pono! ¡Pono! Es mi amigo de Bolivia. ¡Bolivia! ¡Pono! 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 Sé que tienen curiosidad de saber cómo era este trago. Y realmente no era un trago, pero no tenía alcohol. Pero tenía como el sabor a cebada. Mezclado con miel y esa crema batida. O sea, era una mezcla de las tres cosas. A eso sabía. Imagínense el sabor. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué es esto? Para que Gabriela diga rica una cerveza. ¡Yo sabía! ¡No sabía! ¡Yo quiero! ¡Ya voy a ir a hacer con la chica! ¿Sí? ¿Tú tan bueno? ¡Salud! ¡Parientes! ¡Salud! No, esto no es cerveza. ¿Qué pasa? Sí. ¿Esta de verdad es cerveza? Sí, a ver. ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy aquí! No sé qué le pasaba a Homero. Estaba medio agresivo. Yo que recuerdo, era algo más dulce. ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué! ¡Dale! ¡Eve una foto! ¡Eve un mero! ¿Lo tienes? ¡Maldito Dios mío! ¡Ay no te voy a hurtar! ¡Ay no me dice nada! ¿Has sanitizado? ¡Alcool! ¿Qué le hace chalear? Obviamente que si van a conocer Universal Studios, tienen que ir a los estudios de Universal, recalcando la misma cosa. Teníamos que conocer dónde se graban las películas, las series. ¡Ese es el tour de Universal! ¡Bienvenidos todos a un mundialmente famoso estudio tour aquí en Universal Studios Hub! Soy Carlos Villalobos y algunos ya me conocerán por mis personajes en la serie de Telemundo. ¡Guau! ¡Qué bueno! Estudios enormes los estudios, ¿no? Erika Ferreira, una actriz productora latina. Mirá, diferentes programas de televisión lo hacen acá. Del lado derecho, estamos terminando de construir nuestra próxima tracción. El mundo de Super Nintendo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué loco! ¡Mira, mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Allá viene el río! ¿Dónde? ¡Ahí viene el río! ¡Ah, mira, mira! En este escenario se vimos esta escena de la película El Gran Mentiroso Big Man Liar con Boya Mati, Amanda Byn y Panchito Muñiz Primero escena de la película Nacho ¡Libre! Ahí está el escenario de guerra de los mundos El avión estrellado, mira a ninguno de los dos idiomas El mensaje está claro Fue una experiencia de 45 minutos que valió totalmente la pena nosotros que estábamos metidos en esto de la televisión es tan impresionante ver todo el set tan grande las cosas que preparan únicamente para hacer una toma imagínense yo decía cuánto dinero es que es caro imagínense si para poner un jueguito así uno gasta tanto imagino lo que es hacer un tren de mentira que se destroce y se arma al instante nuevamente ¿Qué tal la experiencia? me terminé mojando, me hizo frío justo me siento en la orilla me escupí el dinosaurio me inundaba gracias por tomar el cirugía gracias es el personaje es cool es muy cool ¡Ese es el Jurassic World! ¿Quieres aquí? ¡Si le queda todo esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Por favor! ¡Las, ja, 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 ja en nuestra visita a Universal Studios creo que la parte más emocionante por tanto nos subimos al Jurassic Park osea parecía tan simple los dinosaurios te echaban aguita y encima que hacía frío nosotros decíamos ¿A dónde nos hemos subido? pero inmediatamente nos sorprendió El diario de Gaby Buenos días por acá, buenas tardes por allá Comenzamos este día con estas historias locas desde Los Ángeles Es que no me he aprendido la parte del huesito Escucha, escucha y aprende A ver, ya viene, ya viene Cállate Con mi warrior Ahí va Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que rescamos Vamos, porque se hacen los honestos Y la tarta que tienen la cena costa del resto Te exigen paz, pero vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca dudes dispararte Desde la calle que llegan a todas partes Convertieron la esquina en una galería de arte ¿Cuál es el plan para hoy, amor? Hoy le tocó manejar a Baby Mendez Aproveche porque el conductor designado para el próximo paseo seré yo, babycito Así que disfrute, disfrute de su manejo El lugar de sorpresa El lugar de sorpresa Adivinen ahí dónde nos vamos Dónde nos vamos ¿Cuál será el próximo destino? Hoy no está saliendo en la reality ¿Verdad? Obvio ¿Puedo salir? Sí Pero... Sigo un paseo ¡Ey! Por la red Sigo un paseo ¡Gabriela! Saludos a mi mamá, mi papá Todos los que me ven A toda la gente que sigue la red 1 de Bolivia Quiero decirles que Allí al fondo Está el mar El mar Que Baby no conoce No conoce, ¿en serio? Iba a conocer el mar de United States Unas fotos en el mar no estaría mal Oye, pero ahí era el desayuno Mira qué bonito, che Estoy muy lleno de Moisés Cómo es, no? Es otra vida, no? Es otro mundo No, yo extraño mi país Sí, Bolivia tiene lo suyo Cosa que extrañada de Bolivia Una cosa La comida con jugo, boludo La comida, la comida, la comida No, no, no Aquí todo es seco y grasoso No, mi comida es lo máximo Yo no soy pan de frío Mira, un poco de frío Un pan con mantequilla Un pan con mantequilla Un pan con frío O un pan con frío O el queso así es fresco No embutido y bizar Y embolsado en plástico Cada país tiene lo suyo Pero hay que reconocer Que la comida boliviana es Mamá Adictiva Es muy adictiva ¡Me vengo! Creo que estamos de acuerdo ¿No? Que la comida de Bolivia Es inigualable La comida Sus lugares La gente El aire Que respiras El clima Los caporales La danza Folclore Ya, le creí todo No, pero aquí es hermoso Mira, donde de pared Te puedes sacar fotos Está Y además lo limpio que es Me muero No me creen Miren esta foto Miren esta foto Miren ¡Ay no! ¡Qué bello! ¿Puedo parcar aquí, no? Ajá Porque buscaba un lugarcito En esta calle Mira de bonito Ay no Porque es parte de eso Por aquí, mira Aquí, aquí, aquí ¿Tengo espacio? ¿Tengo tu mano? Claro Hay que pagar, sí En monedita Oye, qué lindo el mar Todo se paga en este pueblo Ay, ¿qué es eso? No entiendo nada de las monedas No entiendo nada de las monedas No sé nada Creo que ni tengo monedas Las monedas más grandes 50 centavos de coin No, no tengo ¿No? ¿Vos no tenés marquina? Verbi Mira, tengo centavos 25 centavos En realidad son estas acá Las más grandes Yo tengo varias monedas ¿Sí? ¿Cuántas hay que poner? Dependiendo A ver, ¿cuántas hay que poner? Sí, yo tengo Esto Vamos a poner 5 dólares O sea, si se pone monedas Ajá Ahí Ya 33 ¿33 qué? ¿Minuto? 35 minutos Ajá Ya, ya, ya Ya suficiente Mentira No, grabame historietas No, una hora ¿Una hora? Sí Monedas, monedas Ah, vamos a poner Claro, voy a grabar una historieta ¿Cómo se hace? Esta, ¿no? Amigo, ¿puedo hacer tu intro? Sí, sí Otra de las curiosidades acá en los Estados Unidos Buen día, muy bien ¿Qué pasa? Curiosidad número 3 Dale, curiosidad Todo se pasa Sonso Dale Vamos a meter el guindito Y te da 44 minutos 54 minutos Y listo Aquí no hay maestro que te diga, se lo cuida ¿Listo? Oh, yo soy el maestro El maestro Oye amor, ¿será que luego dronear aquí? No, mucho viento No? No, creo que está muy bien ¿Sí? Más bien, ahí cerca de la playa van a correr ya Mira, un bateote No es por decirle, ¿no? Por aquí hay un parqueo Ojo con la playa, señores Ojo con el mar Ojo con el océano pacífico Negro, salí, quiero grabar Mira Wow Wow Que bello Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh, que bello Eso ¿Qué es eso? Es una cámara retro, es un filtro que acabo de encontrar Oh, me veo bien antigua Es buen filtro Es buen filtro, mira Sí, sí Ahí me veo como de 1996 Sí Oye, es que me Al ver ese auto clásico, ¿no? Me transporté Sí, tiene que ver los autos que hay acá ¡Oh, Dios mío! Sí ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! ¿Aquí hiciste tu foto? Sí Wow, es muy hermoso Después de ver las redes sociales de Oriana tenía tantas ganas de ir a San Clemente Este magnífico puerto en donde Oriana se hizo muchas veces fotografías, incluida la de su cumpleaños Decime cómo no se enamora a la gente diciendo un día vamos a la playa Un día vamos a la playa Vamos a la playa A jugar en la playa No creo que digan eso, pero bueno. Oye, no venimos preparados para la playa. Para nada. Pero es que haces frío. Visita improvisada. ¿Haces frío, amor? Sí, ¿no? ¿Y sabes qué? Tienes que meterte, es como cielo. Hielo, mero. Tienes que vivir la experiencia aquí de San Clemente. Desde el muelle de San Clemente. Realmente el mar te ayuda a relajarte, a pensar, a disfrutar del momento. No sé si es esa energía que hay ahí o el ruido de las olas que te hace disfrutar aún más los momentos. Y creo que este es uno que vamos a guardar muy bien con Oriana. Bueno, ya conocimos el mar. ¿Qué tal el agua? Friísima. Pero volveremos. Volveremos y preparados, ¿no? Sí, más frescos. Miren, desde el mar del mar. Bueno, me quedé con las ganas de tener imágenes del tren con el dron. Pero Gabriela, ¿me pasas por favor tu grabación del tren? Por favor. ¡Ay, qué hermoso! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú quieres ir a Las Vegas? Yo me apunto. Yo quiero ir a Las Vegas. ¿Ustedes quieren ir a Las Vegas? Vamos, ¿por qué no? Fuimos a alistar maletas y inmediatamente nos fuimos para Las Vegas. Eran cuatro horas de viaje por tierra. Estoy listo. ¿Estás listo? Hoy es un millonario en la lotería aquí en USA. Tienes que elegir uno de ellos. Tienes 17 créditos. Perfecto. 17 en la inversión. Ahora, vean, van a ver la ganancia. 10, 5, 5. Ganancia. Yo quiero ganancia. ¿Quiere un Tetris? ¿Quiere un Tetris? Ok. ¿Cuántos millones? Tengo un Tetris. Si ganamos, nos vamos a Las Vegas, hemos dicho, ¿no? Sí, sí. Si ganamos más de 100 dólares, nos vamos a Las Vegas. Sí, ya, pues las paredes aquí. Me voy a llevar aquí. Me pare. Ya, ahora. Cada vez esto es un juego. Vos, si sacas más de dos pares, Trica, ya le ganás. Y este es el premio que vos ganaste. Ah, ya. Dale. Raspalo de abajo. Eso. Tienes 3, 4, 5 niveles. No hay nada ahí. Nada. No ganaste ahí. ¿Aca? 6, 7, 8, nada. ¿Hay nada? Nada. Ya, ¿acá? Tampoco. Nada. ¿Qué tengo que sacar? Nada. ¿Qué tengo que sacar? Un par, por lo menos, un par más alto, una Trica. Ah, un par de 10 Tricas. Ese ahí ganaste ya. ¿Ya, Trica? Sí, sí. ¿El premio? Sí, sí. ¿Es el premio? Sí, sí, sí. ¿En serio, estangó? Sí, sí. Mis dos bolivianos de la suerte. ¡Vamos! ¿De cuánto será tu premio? Mil, mil. ¡20 dolaritos! ¡20 dolares! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¿Y cómo se puede acortar más, viste? ¡Uy! 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 Era la policía, ahí está. Aquí está. Aquí, en el este. Oriana de repente sacó de la mochila un micrófono. Yo dije, ¿qué te pasa? ¡Hay que usarlo! ¡Vola, vola, vola! Probando, probando, probando. ¡Voy, qué cool! Es que la que haces. Es que tú se como mandona, chale, hueco, dale. ¡Coma en el cuba! ¡Coma, a ver! ¡Vola, vola, vola, vola! ¡Es como cuando... ¡Ah, ya! ¡De los tarrile! ¡De los tarrile! ¡Turrile! 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 Cada uno tenía un estilo diferente para su canción karaoke. ¡Alo! Tú me tienes ahí, ahí, sartos. Busco para ti, papi, busco para abajo. Busco la salida. ¡Eh! ¡Eh! Te quiero besar y es otra. Otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra. ¡Oh! Se asusta. Se acelera. ¡Eh! Se le ocurre que está a la altura, pues tú, mándame un en-email. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Samuel, cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco hagancia. Me la pasan en aviones, pero a la noche quiero calor. Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Muy alerta, sin salida, donde el miedo se convierte en amor. Somos un marido, ella y yo. ¡Oh! ¡Vamos! Como eran muchas horas de viaje, me tocó turnarme con Baby. Ahora, estas dos horas, me tocaba manejar a mí, rumbo a Las Vegas. Tuvimos tanto tiempo que empezamos a escuchar música, conversamos en muchos temas. Yo juro que es, es como la entrada, ¿no? Porque ese parece el hotel que vivimos. Yo juro que es. Ay, mis amigas, hacia allá, mirá, hay, hay. A ver, derecha, allá hay, más adelante. ¡Ay, perdón, perdón! Era impresionante. Estaba yo alucinando con ese lugar. No sabía si emocionaba más con toda la cantidad de luces que veía, o los hoteles alrededor, o la música, el ambiente. Encima, cuando veo la torre, fue así como, wow, esto es, es un sueño. ¡Mi torre! El plan era igual los que daba. Y ese mal, pero no, así no está perfecto. ¡Ahí está París! ¡Sí, me faltan bien, ya que ya no estoy por ti! ¡Qué hermoso! ¡Luke en París! ¡Qué hermoso! No, es de verdad algo sorprendente. ¡Viva Las Vegas! ¡Hola! ¡Oye, qué frío! Quiero subirme a esa rueda. Es lo primero que quiero hacer, ¿ok? Ok. Porque a la torre, que era lo primero que quería hacer, mañana porque es de noche. ¡No hay chiste! ¡Guau! ¿Qué tal, amor? ¡Hermoso! ¿Te gusta? ¡Mucho, demasiado! ¡Es otro mundo, ¿no? ¡Es otro mundo, es otro mundo! Todo parecía mágico hasta que tuvimos un inconveniente. Prácticamente la reservación en el hotel que habíamos hecho se pagaba únicamente con tarjeta. Pero el problema era que aquí las tarjetas que manejamos nosotros no dice el nombre de la persona como en otros países. Entonces, ellos querían que verifique correctamente por qué la tarjeta no decía mi nombre. Y yo decía, pero yo no soy la agencia del banco, no sé, no me pidan una explicación. Aquí no dan con nombre y punto. Pero no lo entendieron, entonces tuvimos un conflicto con el pago. Y encima no se podía hacer ni por QR ni de efectivo, únicamente tenía que ser en tarjeta. Así que para evitar más problemas nos salimos de ese hotel y nos fuimos inmediatamente a otro hotel. Al llegar al otro hotel también estaba espectacular porque tenía una vista donde lo veías, era hermoso. El problema de este hotel, que iba muy bien, obviamente iba fluyendo todo, ya el tema del pago y la reserva iba súper bien. Y cuando ya dijimos, ok, vamos a llevar las maletas, nos dice, stop. El check-in se realiza a las 5 de la mañana. ¿Y saben qué hora era? La 1 de la mañana. Teníamos muchas horas para, no sé, hacer lo que sea en los casinos. El problema es que no teníamos nada, o sea, estamos con todas las maletas. Yo en ese momento dije, no, no me voy a rendir. Manejé un montón para llegar hasta acá, nada va a arruinar mi noche. Le dije a Oriana, Oriana, vámonos con todas las maletas y nos cambiamos en el baño. Pero de que vamos a ir a disfrutar esta noche, vamos a disfrutar. Es momento de recuperar todo lo perdido. Parece que Baby Glyph. Sí, ¿qué me diré? A ver. ¿Cuántos? Ah, mirá, mirá. Se ganó 3 mil dólares. No, mentira. Pero sí ganó algo, creo. Aquí está su win. Gana. Abre, abre, abre. Toca, toca. No había tiempo que perder. La emoción era más fuerte que nuestro cansancio. La ciudad que nunca duerme. Las dejas. Bueno, nosotros dormimos unas 2, 3 horas. Sí, yo 4. ¿Cuánto ahorita? No. Me dormí a las 6 y me levanté a las 9. ¿Cuánto? La primera actividad que hicimos fue ir a ver el famoso letrero de todas las fotos, de cuando uno va a Las Vegas, en cuya actividad Baby Méndez no había ido. ¿Por qué? Se durmió. Entonces creo que fue más complicado el hecho de reunirnos con él, porque como él no tenía movilidad, el chico quería irse caminando hasta donde estábamos. Y era pues, estaba loco. Era como ir de un anillo, del primer anillo al cuarto anillo. No se extrañó, baby. El chico se perdió. Ahí están tus amigas. El amor será un perjuicio a su vida. No, el bambito. El amor será un sol. All Star. ¿Qué vamos a ver aquí? Yo creo que es el concierto de J Balvin. ¡Ah, tonterías hablas! ¿J Balvin? Creo que va a haber un partido de hockey, mira. Un partido de hockey muy importante. Sí, creo. ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Pensas en pizza? Qué rico, chichita. Chichita. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sé? ¿Ya? ¡Ready, set, go! ¡Stop doing problems! ¡Halfa de lightning! ¡Alright, vamos! ¡Split that tire! ¡Well, hit the code! ¡Bam, bam, boom! ¡Alright, hit that... ¡Bam, bam, boom, boom! ¡Almost, almost, almost! ¡Bap, bap, bap, bap! ¡There we go! ¡And we're in! ¡Promo, take down the hip hop! ¡And it's down! ¡And it's almost over and under! ¡My goodness! ¡This is crazy! Oye, quiero participar. ¿Cómo voy para participar? Oye, quiero participar, amor. En medio paseo nos llamó la atención que había un montón de cámaras, mucha gente ahí aglomerada y vimos gente corriendo y dijimos, ¿qué pasó acá? Marquina dudó más, fue a preguntar e inmediatamente se inscribieron. ¿A qué? No tengo idea. ¿Es un concurso? Sí. ¿Está ganando? Baby, participa. ¿Qué es el baby, boludo? 30 segundos, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! iba a competir él. ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes encontrar el caldo de caldo? ¿Dónde está el caldo de caldo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 Tiene que buscar el guillete rojo, ¿no? ¡Lo sé! ¡Va a correr! Lo hizo en un récord de 32 segundos. Muy bien Bueno, vamos a ver si logro superar a Baby Luis en 32 Mi objetivo es hacerlo en 29 Dale Para abajo, para abajo Diviértete Martina, bienvenido Martina, que venía por Martina Oh, Martina, from Bolivia Perfecto Mi husband Su esposa Oh my god, congratulations Love is in the air, y'all Oh my gosh, okay, this might be a special Special feature challenge We've got to do it for love We've got to do it for love I'm going to count you in because you've got this, alright Ready, set, go All right, and the fire is split All right, we're done in that cold Very good Take a minute Very good Dale, dale Got it, got it Get it, get it Get it, get it It man is down And we are out Well done Very good Very good Now, where is the fire Where is the fire More bien Dale, dale, more bien Dale, sigue We've got to do it Oh my god No sé cómo lo hizo Pero en 26 segundos Marquina humilló a baby No, es lo de menos, ¿no? Pero igual te ganó Y es mi esposo Dale, vale antes Muy bien ¿Qué es lo de mi profesor? No, es suerte del billete Es suerte, la suerte del billete Si hubiera empezado al principio menos tiempo Te fuiste atrás ¿Lo ubicas? Pensó que estaba atrás Si hubiera ido adelante normal Hubiera ganado menos tiempo Ajá Ah, bueno Él es más de tanto ¿Qué es lo de mi profesor? No, no Habíamos comido tanto Que estábamos hablando De lo pesado que estábamos Que el líquido que tomamos Y demás Entonces empezamos a pesarnos Ya yo alcé Oriana Y bueno, me parecía Liviana No más que Marquina Marquina es súper liviano Y cuando lo alzé a baby Era recontra pesado Entre medio de esta charla Se nos ocurre la brillante idea De realizar una carrera No, él me va a alzar a mí Vos cargas a Oriana Y yo cargo a Oriana No, pues él me va a alzar a mí Ah Para ser excitativo Ok, ya, ok ¿Qué es lo que ha grabado? Ya, escúchame El que llegue primero entonces Le damos el teléfono sentado ahí Ya Bien hecho Por estar mirando Mujeres calatas Pasando por ahí Oye, oye Oye Estaba por buen camino Miren Una señora aplaudiéndonos Porque hablaba de nosotras Oye, estaba muy bien ¿Qué pasó? Hicimos de todo un poco La verdad que ese lugar Era tan grande Que teníamos miedo Que se nos agote el tiempo Ya iba anocheciendo Y aparte de las fotografías Porque yo era la fotógrafa oficial Del grupo Todas las fotos que subieron Yo las saqué Gracias En fin El tiempo se nos agotaba Así que empezamos a correr Y al fin Vimos con la torre Como ya saben Esa torre para mí Es muy importante Ya que ahí me pidieron la mano Para recrear nuestra escena de amor Ahí está hecho instalar esta torre Solo para ti ¿Te gusta? Me encanta Me encanta Eso Y no puede faltar Quítate tú Quítate tú No, ya Ay, la vibración Claro Estamos En el lugar de tus sueños Y creo que es el momento propiado para hacerlo Respiro Tomo valor Y te digo lo siguiente Vente a la piel De cual 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 ¿Saben en qué es lo que más se parece la pedida de manos? Es que en los dos lugares me hizo recontra frío En la primera vez me estaba congelando las manos Y esta vez Las piernas Uy, ¿qué pasó? Estamos en Los Ángeles No sé cómo llegamos No, mentira La gente va a pensar mal Va a pensar que no recordamos nada Y sí recordaba Solo que No se los voy a decir Nah Allá ¿Para dónde hay que ir? Claro, allá, mirá Aquí la vista Uy, esa niña es hermosa ¿Me ve? Sí Uy Tan bonita ¿Qué tanto te acercaste? Algo que no les conté Es que Oriana iba de copiloto Era la encargada de buscar el GPS De los lugares que teníamos que visitar El primer lugar que queríamos visitar Era el famoso letrero de Las Vegas Pero no sé qué pasó Oriana escribió el letrero de Las Vegas Y nos mandó a 40 minutos Y cuando llegamos había un mini letrero Que decía Las Vegas Lavandería Era triste Era triste Le dimos otra oportunidad Este no podía fallar Simplemente tenía que llevarnos al letrero de Hollywood Y ahí está a lo lejos El famoso letrero de Hollywood Bueno, es un poco diminuto desde acá Pero Se lo ve Ahí los chicos están haciendo otro esfuerzo Para poderse sacar una foto Y que se vea el letrero Está difícil Yo diría un buen Photoshop Y lo logramos Pero miren lo impresionante que se ve en Los Ángeles Desde acá A ver, miren Uy, uy, uy Un famoso observador De Los Ángeles ¿Qué tal el letrero, amor? ¿De qué te ríes? Tú estás ríendo, ¿no? Es que saben qué Hay un punto en donde uno puede ir Pero no sabemos cómo llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Miren Famosos aquí en El observador Ella es La huérfana El observatorio No, el observador Le salió mal el chisme ¿Qué cosa? Oye, pero ¿qué es eso en el observatorio? ¿Se observa o no? En el observador estamos ¿Ah? El observatorio de Griffith En el observatorio de Griffith Procurent número 4 Ya está Antes de ver Jimmy Fox, Tim Robbins, Wolfie Bulber, John Collins, Encuentra tu famoso, Encuentra tu famoso, Ricky Martin, un tema de Ricky Martin, 1, 2, 3, un pasito para adelante Maria, 1, 2, 3, un pasito para atrás, Pece que le estaba contando para... Oye no encuentro el de Michael Jackson, ¿Que es el Michael Jackson? Espera, estamos pisando este... La nole de Ladino. La nole de Ladino. 1, 2 y... Él quiere más cámaras, yo quiero más cámaras. A ver, los nombres. Oriana Redondo. Gabriela. Carlos. ¿Quién es el de aquí de Los Ángeles? Yo. Sí, sí, sí. ¿Y ellos vinieron a visitarme? Vinieron a visitarme hace 3 años, no nos veíamos. Ah, perfecto. ¿Desde dónde vienen? Desde Bolivia. Desde Santa Cruz, Bolivia, para ser exactos. Aquí somos marido y mujer, felices de casados. Y felices de visitar a la comadre, ella es la comadre. En el Super Bowl, ¿Qué les vas a hacer de comer? ¿Cuál es la comida boliviana? ¿Qué les vas a hacer de comer para ver el Super Bowl? Puede ser un piquemacho, ¿no? ¡Qué rico! Delicioso. El piquemacho es una comida tradicional de la ciudad donde viene Martina. Exacto. Es catita, papita, bien picante, por eso macho. Para verdaderos machos. Locoto. Y bueno, te invito a que algún día lo pruebes. Oye, ¿por qué cuando dijiste para un verdadero macho se rió tu esposa? No, es que no, no todos lo soportan. Ah, ok. Es muy picante. Es para machos. Para verdaderos machos. Si no, sería piquecobarde. Oye, Telemundo va a ser el canal de español exclusivo para ver el Super Bowl. Me imagino. Bueno mamás, estoy seguro que ustedes lo van a ver. ¿Dónde? ¡Telemundo! 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 ¿De dónde vienes? De Phoenix. Venimos de Phoenix para Telemundo. Sí. San Diego. El sábado. Y lo podemos ver por internet. Sí, por internet o por Telemundo. Ok, está saliendo de Bolivia. ¡Saludos para Bolivia! ¡Saludos para todos los hermanos bolivianos! ¡Suscríbete! La vida es difícil en muchos aspectos, pero a veces pareciera que los planetas se alinean y te brindan momentos como estos. Nos emocionamos, nos divertimos, la pasamos muy bien. Pero si hay un momento que se quedó grabado, fue este. Pareciera que el tiempo se detuvo solo para las dos. ¿Que si fue una locura viajar tantos kilómetros para buscarla? Sí, pero hay personas que lo valen. Valen cada instante de tu tiempo. Y si estás pensando hacer una locura así, hazla. Que no te dé miedo vivir.